La verdad que es un vecino mío hace muchos años y cliente, muy buena persona, excelente. No lo digo yo, lo hice todo el barrio. La verdad que estoy muy conmovido por lo que pasó. Bueno, el hecho fue que estaba lavando el auto, me contó la hija que me la cruzó hace poquito. Estaba lavando el auto, recogiendo la manguera, se va hacia su domicilio y en ese momento bajan tres delincuentes en un Hyundai azul. Lo sorprenden, todos menores y en ese momento creo que la mujer escucha y cierra la puerta, Tati, para que no entre a su domicilio y en ese momento él saca el arma y se produce el tiroteo. Lo primero que hace es tratar de cerrar la puerta para defender a la familia que estaba dentro del domicilio. Exactamente, quiere evitar la entradera, él quiere evitar la entradera. Sin posibilidad de nada, ¿no? Quiso evitar que entrara a su casa, quiso defenderse. Lamentablemente la agresión fue letal para este hombre. Y naturalmente esto repercutió en el ámbito de la vicepresidenta, era uno de los hombres que custodiaba, ¿no? Su propia seguridad. ¿De los delincuentes se sabe algo concretamente, Augusto? Bueno, lo que dicen los testigos es que aparentemente eran menores, todavía no se sabe porque no fueron atrapados. Sí quedó en el lugar del hecho una pistola calibre .380 marca Versa Thunder, algunos casquillos también del mismo calibre. Lo que todavía no se informó es si esa pistola era del custodio de Michetti, del policía Jorge Fusco, o si es un arma que utilizaban los delincuentes. Ustedes saben, las fuerzas de seguridad tienen como arma reglamentaria calibre 9 milímetros, no la 380, pero quizás haya sido un arma de su propiedad y que él tenía encima para defensa, pues un arma de un tamaño un poco menor a la 9 milímetros. Bueno, por supuesto, como decías Milo, a esto movilizó a la vicepresidenta, ¿no? Sí, se expresó, Dani, a través de las redes sociales, ¿no? Claro que sí, usó su Twitter para expresar su dolor y puntualmente lo que dice la vicepresidenta es esto en su red social, consternada y profundamente triste por el fallecimiento de Jorge Fusco, quien integraba mi custodia. Abrazo a su familia y a sus compañeros. Este es el tuit, como podemos ver, oficial, ¿no? Ahí está el tilde de oficial de la vicepresidenta Gabriela Michetti.